Música Son tus manos instrumentos y tu voz de creador Caminando la vereda, canto y canto un ay bendito Tú eres mío de mi vida, tú eres padre de mi consuelo Escribiendo la semilla, revive de un contento Que siempre es una existencia, que lo nuestro es pasar Planta bien toda tu huella y muere, muere A los días Oye, criollo, respira la verdad Vamos justo a la arena, tú a ser en la patria y fuerza Que se recrea al cumplir un sueño Date cuenta mi hermano, date cuenta En tu mano late, la esperanza y la virtud Hoy te digo mi hermano, Puerto Rico eres tú Puerto Rico, Puerto Rico eres tú Puerto Rico, tu amor y muere, 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 muere... ¡Gracias! Gracias.